Porque este Navidad que se acerca, le vamos a regalar su tentadura completa Porque si va a trabajar, papá Si va a trabajar, vamos a regalar Con sabor a tentadura vas a volver Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Cadena Cajunas y Borlague, no? Jil.net Que cante, que cante Bueno, chenitos, lo único que sí Si no chines No, no, no Aquí no runa, no se sentí ¿Y qué? Pero padre, eso necesito el ruso De mi mensaje Adreno, no, no ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Estoy lo filmando! ¡Qué viene de mí! ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Se hacen problemas! ¡Se empiezo a extrañar! ¡Enteces y vacillas! ¡Eso es un saludo! ¡Se entiende el chico de la vida! ¡Venga, mira la verdad! ¡Más que me cura no me parece! ¡Bienvenida a ser ustedes! ¡Esta es la chaqueta! ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Aquí va a rotar el rojo! ¡Se va a rotar el rojo! ¡Se ha conseguido el jubile de la vida! ¡Alguien va a rotar el rojo! ¡Muchido por el rojo! ¡Viva el rojo! ¡Eso es la chaqueta! ¡Se toca! ¡Sólo me terminó cumplir! ¡Pumpe a jaudina y no hay detrás! Para bailar aquí en la luchita. Y con tígitos y dos hijos. Para saber que no tienes que ver en los peños. Dejame un beso a la boca. A una persona sin esencia. Más a veces a detrás de mi oso. Acá, acá, acá. Te voy a tocar para no volver. Pero no diga, 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 diga. Es así para alguien que me ha dado feliz. Como digas. Así vuelve. Amas de mi beso, solo consenrado. ¿Sólo, sabes qué? Y quiero advertir que ya no se escanean. Los pasados. Y te encontré. Ahí está. Para saber que no hay mil pasados. Lo que es lo que nunca te debía haber. Escuchando. Sí, güey. Sí, güey. Y ya a ver. Te gusta prometer y no cumplir. Porque entrar en tu vida y no inventé. Porque es allí. Y me compre. Para saber que no tienes que ver. Dejame un beso a la boca. Una persona sin esencia. No, 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 no. No, no, no. ¡Aquí, a chérez, sí! ¡Pero tomamos! ¡Pedusa! ¡Aquí, a chérez, sí! ¡Cuál es el Jesús de este abismo! ¡Pedrita la viña! para mi padre y con los niños que la tradición es el sabor que sabe bajar el amor a la noche gris voy a pegar para todos se supa alguien que me haga feliz como mi ex hablas de mi presión que no soy el sabor que se escucha el título y con los niños que no se acercan los patados y te compré cuando tu papá no me dejó de mi pasado el momento que nunca te debía haber escuchado y ya no sé de tu papá no me dejó cumplir un tiempo en tu vida y hoy me tengo que salir miren en tu piel un beso en la boca una apertura sin en ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!